La voz es la más grande bendición que ganara a esta persona que después de Dios es lo que más amó a nuestra vida. Mi hijo, José André, Sanacona Junior. Los Johnny Sanacona. Muy muy bueno entonces, y es el grito de México y Centroamérica. ¡Gracias! 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 Si el gusto que llegue, deseo mi cariño. Si tú quieres, tienes una ciudad. ¿Con quién, paisanos? Con mi amor. ¡Gracias por ver el video!